bienvenido a esta reunión muy agradable que estén acá con nosotros para un tema de interés les habla el profesor Fidel Santos León yo soy el decano de informática de la universidad y estoy acompañando bueno este equipo maravilloso que bueno lleva todo el proceso toda la carga fuerte así de todo este proceso ya ustedes conocen a la profesora Carol posiblemente al profesor Christopher pero ya les voy a dar la palabra hoy vamos a hablar sobre los proyectos sociotecnológicos y las prácticas profesionales la agenda vamos a hacer la profesora Carol va a hacer una presentación sobre un esbozo de lo que es este contenido y luego vamos a abrir las preguntas y respuestas con base a una serie de preguntas que ustedes hicieron a través de los de la red la profesora Carol preparó esta presentación junto con el profesor Christopher vamos a tratar de darle respuesta a todas esas preguntas que ustedes hicieron allí sin embargo pueden quedar preguntas pendientes que al final con muchísimo gusto la vamos a responder bienvenido una vez más este es su universidad y tenemos que defenderla como una universidad de calidad como nosotros estamos tratando de hacerlo bienvenido todavía ha agradado por por la cantidad de personas que asistieron le dejo la palabra a la profesora Carol y el profesor Christopher gracias buenos días buen día a todos los que no me conocen mi nombre es Carol Armado fungo como la coordinadora del PNFI en informática en la UNED bien el motivo de esta reunión es porque he visto que hay mucha inquietud muchas preguntas muchas dudas con respecto a lo que son o lo sociotecnológico vamos a empezar por favor este vamos a ver la agenda de la presentación sí que los puntos que se van a abordar hoy que es o que son los proyectos sociotecnológicos que son las prácticas profesionales evaluación bien y las preguntas frecuentes que ustedes plantearon por el grupo ok que son los proyectos sociotecnológicos a continuación les presento que ya ustedes deben tenerla según el artículo 15 de la resolución 549 del ministerio para el poder popular de la educación universitaria gaceta oficial 378 mil 565 publicada el 9 de octubre del 2010 define los proyectos son unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica vinculada a la producción de bienes o la prestación de servicios por lo que se constituyen en el eje central de los programas nacionales de formación y comprenden aspectos de formación creación intelectual vinculación social asociados al desarrollo de capacidades la generación de conocimiento e investigación innovación creación artística desarrollo tecnológico y fortalecimiento del poder popular es decir esta es la unidad curricular por decirlo así máster que va a integrar los saberes de que ustedes desarrollaron en las demás unidades curriculares esta es la unidad curricular que les dice a ustedes que aprobaron o no aprobaron el trayecto y ahí la importancia en ella van estar conjugada todas las unidades de más unidades curriculares en el trayecto 1 está relacionada con arquitectura y también van a poner en práctica y lo que tiene que ver o lo que realizaron el desarrollo del conocimiento adquirido en formación sociocrítica así como en lenguaje y redacción y las demás unidades curriculares siguiente vamos a ver lo que que ahora son las prácticas profesionales según el documento rector del pnf de informática del 2019 este puede decir que es el último establece la práctica profesional es un espacio integral e integrador que permite articular ejecutar y desarrollar en el ejercicio profesional de la ingeniería en informática las actitudes habilidades destrezas conocimientos y saberes contemplados en las líneas de investigación e innovación y unidades de formación es decir lo que se conocía anteriormente como pasantías van a poner en práctica en un lugar o en un ámbito profesional lo que ustedes han adquirido durante el trayecto cabe destacar que cada trayecto deben desarrollar o deben participar en un proyecto sociotecnológico es decir que son cuatro proyectos sociotecnológicos que van a desarrollar bien vamos con la otra es interesante con respecto a la evaluación del proyecto y las condiciones de aprobación en la gaceta ya mencionada en los artículos 16 19 20 21 y 22 establece cuál va a ser la forma en que se va a evaluar primero van a participar los estudiantes porque están realizando el proyecto el representante del consejo comunal si lo están haciendo con un consejo comunal o organización bien sea social o institución pública o privada en el área del proyecto también va a participar el docente asesor responsable del proyecto cuál es la nota mínima aprobatoria 16 puntos es el 80 por ciento eso no es necesidad o que deseo del profesor de perjudicarlos a ustedes eso es un establecido legalmente la evaluación del proyecto debe ser continua acumulativa y permanente durante el trayecto de formación ustedes ven aquí seis meses de proyectos sociotecnológicos durante esos seis meses están constantemente siendo evaluados tanto formativa como sumativamente aquí en la unete establecemos el proyecto sociotecnológico en dos módulos o en dos tramos obviamente en el primer módulo deben desarrollar ciertas competencias que les permita seguir avanzando en el desarrollo de su proyecto si ustedes no tienen esas competencias pues deberán repetir este primer módulo para poder darle un feliz final feliz a ese proyecto con respecto a la aprobación de las prácticas profesionales tiene las prácticas profesionales tienen una nota mínima aprobatoria de 12 puntos pero deben para eso poder llegar a un 80 por ciento de asistencia en la práctica profesional ojo el que aprueben la práctica profesional no quiere decir que aprobar un proyecto sociotecnológico porque esos son 12 puntos pero no son los 12 puntos de toda la unidad curricular eso solamente ocupa un porcentaje de proyectos sociotecnológicos y el plan especial de recuperación no aplica por proyecto no sé no profesor dónde están mis días de recuperación usted no me quiere dar recuperación no nuestro profesor no te quiera dar es que no aplica no hay ninguna base legal para darte recuperación del proyecto tampoco vas a ir bueno en agosto en la recuperación en el intensivo yo lo apruebo tampoco quítense esa idea trabajen día a día y van a salir muy bien vamos a continuar este vamos ahora las preguntas frecuentes donde puedo realizar mi pst mi proyecto sociotecnológico de acuerdo a lo que dice la gaceta ustedes pueden estar realizarlo en una institución pública en una comunidad una institución organización privada se la si laboro o trabajo en un departamento de informática puedo realizar mi proyecto sociotecnológico allí si lo pueden realizar obviamente deben conversar con su supervisor que les permita desarrollar un proyecto sociotecnológico y obviamente desarrollar sus propias prácticas profesionales ahí después que tengan la aprobación de su supervisor si él les solic dice pueden solicitar una carta de postulación siempre y cuando la empresa o la organización se lo solicite tres no trabajo en área relacionada informática como hago en ese caso si usted está trabajando un ejemplo en el ministerio de salud y está en historias médicas puede comunicarse con el departamento de informática o de tecnología y plantearle su situación a ver si lo aceptan si les permiten realizar su proyecto sociotecnológico ahí de acuerdo a lo establecido en el trayecto 4 a 4 la universidad emite algún documento para poder postularme como practicante profesional si este documento se llama carta de postulación pero para yo poderla emitir necesito los datos de contactos y a quién va dirigida y a qué organismo obviamente eso lo tienen que saber es ustedes cuánto tiempo tarda en emitirse la carta de postulación ocho días hábiles yo no trabajo sola estamos en una institución donde se solicita la constancia la constancia de estudio de ustedes el control de estudio tienen dos opciones la tramitamos por la coordinación que ya tenemos un acuerdo interno con la secretaría y ellos nos facilitan por lote las constancias de estudio o el que dice necesito para ayer la carta de postulación entonces se le da la carta de postulación pero la constancia de estudio la debe tramitar individualmente esa es la forma de agilizar el proceso el lugar donde perdón el 6 que debo consignar para solicitar la carta de postulación donde vas a realizar ese proyecto sociotecnológico o donde vas a realizar tus prácticas profesionales el nombre de la persona a quien va dirigida la carta el cargo los datos de contacto correo o teléfono porque nosotros enviamos las cartas a esas personas o esas instituciones salvo algunas excepciones que les dicen a los participantes que deben entregarlas ellos individualmente el lugar a perdón también deben consignar el currículo vitae actualizado la el ris y la copia de la cédula porque en ocasiones nos indican estoy residenciado en la guaira y el currículo dice que está en antímano y por el registro del consejo nacional electoral están residenciados en guarina entonces hay una incongruencia en la información por eso nosotros hacemos el chequeo y la revisión de todos esos datos donde es importante que la información sea coherente y verá el lugar donde realizar las prácticas profesionales lo asigna la universidad o debo o debe buscarle el participante debe buscarle el participante salvo ciertos convenios que tenemos por ejemplo los trabajadores de móvil net cante ve tienen sus prácticas profesionales garantizadas sin embargo ambas instituciones no nos dan un cupo bastante limitado para ofertarse a algunos participantes o de más estudiantes que no están trabajando ahí también a veces tenemos hemos establecido contacto con algunos otros organismos como el cuerpo de investigación de la policía lo que se conoce como ptj el 6 cpc este o algunas otras instituciones que me han solicitado pasantes y yo los puedo remitir obviamente remito a aquellos estudiantes que se han destacado en su desarrollo desempeño académico quien emite la carta de postula la carta de aceptación la carta de aceptación la va a emitir la institución la empresa organismo o comunidad donde ustedes van a realizar su proyecto sociotecnológico reciben su carta de postulación de aquí la llevan y ellos les dicen si si los acepto y van a estar a lo mejor si de aquí sale la propuesta que sea del 15 de febrero al 15 de abril quizás en la comunidad les dice necesito que empieces el primero de febrero esa es las condiciones que le está estableciendo la institución entonces ustedes deben aceptarla porque a lo mejor yo no te puedo aceptar el 15 de febrero sino el 20 de febrero a no no me sirve entonces se van como ya me ha pasado bastante entonces pierden la oportunidad o el lugar donde hacer su proyecto sociotecnológico esas son cuestiones de la empresa en la que les va a decir si puedo no puedo aceptarlos qué hago con la carta de aceptación la carta de aceptación una vez que ustedes la reciban ustedes la deben digitalizar y subirla a la plataforma en un espacio que está destinado en su unidad curricular proyecto sociotecnológico salvo algunas excepciones que las empresas solicitan que esté firmada por la institución por la uneti entonces me la pueden traer ellos se la firma puedo realizar mi pst a distancia y en equipo si de hecho hay un grupo que está realizando hay un personal estudiantes que están en puerto puerto ordad están desarrollando proyectos sociotecnológicos para comunidades de aquí de caracas y lo eso implica que deben tener los recursos para mantenerse en comunicación con la comunidad que es la que está presentando la necesidad y es la que va a decirle que es cuáles son los requerimientos y ustedes se deben ajustar a eso puede ser en equipo si puede ser en equipo si están sin tres personas cuatro personas en móvil ni asignada pueden realizar un proyecto sociotecnológico en esa misma empresa pero si está uno en cante en móvil ni el otro está en el museo del arte contemporáneo difícilmente puedan trabajar en equipo porque son realidades necesidades situaciones problemáticas diferentes siguiente bien puedo presentar mi proyecto sociotecnológico como como proyecto de servicio comunitario no necesariamente para poder realizar eso deben comunicarse con la coordinadora de servicio comunitario la profesora maribel y la coordinadora del pnf informática mi persona de nosotros evaluaremos si ese proyecto es factible si no es factible puede pueden perder una de las dos unidades curriculares pueden perder o proyecto o pueden perder servicio comunitario entonces no lo hagan porque fueron muy creativos ingeniosos y originales y quisieron presentarlo porque nosotros como cuerpo docente nos comunicamos cuáles son los requisitos para la realización de la fase práctica del pst bueno realmente esa pregunta no la entendí muy bien me imagino que debe ser a las prácticas profesionales y si a las prácticas profesionales ya las mencionamos ya establecimos los requisitos en la universidad facilitan los formatos de asistencia para registro de las horas de las prácticas profesionales en algunas unidades curriculares en trayecto 2 creo que si estaban publicadas en la unidad que gestionó si las publicó y en algunas ocasiones los profesores pues no las han publicado se puede llegar a un acuerdo con el formato para las llevar el control o las y las asistencias cuánto tiempo tarda en emitirse a la carta de postulación bueno esta está repetida que dijimos 8 días hábiles quien realiza la solicitud de las prácticas profesionales el participante esa no la realizó yo las tienen que realizar ustedes porque son los interesados cuál es el horario de las prácticas profesionales es de acuerdo a la disponibilidad del participante las prácticas profesionales como ustedes están en una comunidad un organismo o institución privada el horario lo establece la comunidad el organismo o la institución privada ustedes no pueden llegar y pretender mire si yo necesito las prácticas profesionales pero yo no voy a trabajar de 8 a 4 o tengo que venir todos los días por favor eso no puede ser ustedes están deben trabajar de están como profesionales si la institución les dice bueno necesito que vengas tres días a la semana mediodía maravilloso para ustedes pero no pueden exigir ustedes poner el horario ni las condiciones ni los días que van a trabajar apenas que estén trabajando a distancia que uno cree que trabaja menos y trabaja más este íbamos por la 17 cuando está aprobada la práctica profesional la práctica profesional se las evalúa la comunidad esa no las evalúa el docente esa la evalúa la comunidad porque la comunidad va a decir si ese proyecto que ustedes desarrollaron respondió o solucionó su situación problemática si durante el desarrollo ustedes ha demostraron habilidades blandas tuvieron comunicarse tuvieron buena actitud eso lo evalúa en la comunidad la institución sea pública o privada y eso tiene un valor como ya dijimos de 12 puntos vamos por la 18 las prácticas profesionales puedo realizar la institución pública o privada sí en ambas pueden utilizar pueden realizarla cuánto es la nota provee probatoria de las prácticas profesionales 12 este aprobé las prácticas profesionales ya tengo aprobado proyecto sociotecnológico no porque ustedes deben entregar es un proyecto y el proyecto el van a entregar un producto o un servicio van deben estar documentada con en las diferentes fases van a presentar informes siguiente página la unete y nos proveerá de algún documento para las prácticas sí porque es la carta de postulación y ustedes deben recibir la carta de aceptación la práctica profesional va acompañada de un informe detallado de las actividades realizadas no es un informe detallado de las actividades ustedes van a presentar un informe del proyecto no de las prácticas profesionales el informe del proyecto implica una investigación acción participativa que es para el diagnóstico participativa que es para el diagnóstico participativo y las diferentes etapas que les llevo a conclusión del proyecto o la entrega del producto de final 23 debe ser defendido de ese informe más que de una defensa es una presentación oral tienen el informe escrito y una presentación oral para los trayectos 1 y 3 esa presentación la van a realizar con su docente de acuerdo a los lineamientos que el docente le dé si el docente quiere que la presentación sea por zoom pues llegarán la presentación será por zoom si la quieren hacer por otros medios si algún docente decide que sea que ustedes graben un vídeo y lo publican una plataforma también es aceptable para el caso del trayecto 2 y el trayecto 4 que optan al título de tcu e ingeniero respectivamente si van a hacer una presentación delante de un jurado de tres docentes el docente asesor y otros dos docentes ellos les los calificarán y se promediará la nota de la presentación oral 24 que debo hacer si ya cumplí las horas estipuladas de las prácticas profesionales y no he culminado el proyecto deben conversar con su supervisor o con su tutor empresarial a ver si les da más chance de oportunidad de poder culminar el proyecto recuerda que ustedes no van a entregar actividades informe actividad sino informe de proyecto y si ustedes no entregan un proyecto corren el riesgo de que su tutor empresarial los reprueben la práctica profesional y si están reprobados también en la práctica profesional pues eso influye directamente en la unidad como tal 25 cursé anteriormente la usé proyecto socio tecnológico pero no logre la nota mínima aprobatoria al volver a repetir debo realizar otra vez las prácticas profesionales si debes volverlas a realizar puedo realizar mi proyecto socio tecnológico en la misma comunidad organismo institución que realice las anteriores si puedes si ustedes establecieron buenas relaciones y dieron un buen tuvieron un buen desempeño lo más seguro es que tengan las puertas abiertas para poder realizar su próximo proyecto socio tecnológico en esa institución comunidad u organización y la última pregunta presenté mi documentación para realizar las prácticas profesionales pero no aprobé el debo volver a presentar la documentación siempre y cuando la institución así lo requiera si la institución te dice que no tiene ningún problema que con esa le basta y que te va a dar una carta de aceptación con una nueva fecha no hay ningún problema pero si la institución te dice no necesito una nueva postulación usted se comunica con la coordinación y se le emite una nueva postulación bien estas fueron todas las preguntas que ustedes plantearon por el grupo de dudas y preguntas sobre pst si tienen alguna otra pueden plantearla aquí por allá ok una carta de culminación no necesariamente porque con la evaluación que la comunidad les está realizando con esa es suficiente sin embargo sin embargo hay comunidades que pueden pueden emitir una carta una carta de culminación eso no es una limitante lo que quiere decir si no es limitante que exista un documento donde diga la persona culminó el proyecto socio es así o sea no es limitante que te emitan o te den una carta si tú deseas y tuviste buena relación y puedes quieres solicitarla la puedes solicitar no hay ningún problema pero no es un requisito sine qua non aquí en la universidad que debas presentar eso lo que sí debes presentar es la evaluación formativa y sumativa de las prácticas profesionales muchas gracias otra pregunta para allá chicos yo ya tengo donde realizar la pasantía y tengo tutor empresarial y él me dice que se puede empezar ya de una desarrollar el proyecto yo puedo solicitar la carta de aceptación sin estar en el módulo 2 de proyecto o sea yo puedo empezarlo sí claro que sí por supuesto que sí la petición se la haría usted o a la profesora encargada eh va a salir la información a la profesora porque ella me la da por lote y yo les emito las cartas por lote ok wow no hay preguntas otras otra Daniel quería preguntar también cuáles serían los recaudos o qué debo cumplir yo para que la universidad me ayude para solicitar un cupo de para hacer las prácticas profesionales si no consigo donde serla por mi parte fíjate no tenemos una base de datos para decirte mira aquí están disponibles todo para que todos puedan realizar su proyecto sociotecnológico contamos con algunos convenios y de acuerdo al récord de hecho he conversado con los docentes de acuerdo al récord académico del participante mira este no consigue bueno yo les puedo decir les doy la recomendación de acercarse a cierta institución o comunidad para que se presenten y puedan llegar a un acuerdo si ellos les dicen o los aceptan pues entonces yo les emito la carta de postulación perfecto gracias por allá a ver en el chat profesora no entendí la parte de no terminar las prácticas a tiempo y realizar la presentación del proyecto la pregunta geliani nieves hola geliani fíjate las prácticas profesionales según el documento que les publique en el canal tienen una cantidad de horas para el trayecto 1 son 120 horas para el trayecto 2 3 son 180 horas para el trayecto 4 son 360 horas si tú en el trayecto 1 en tus prácticas profesionales llegaste a las 120 horas porque la institución dijo que tenías que cumplir un horario de 8 a 4 los 5 días a la semana indiscutiblemente que en pocas semanas no vas a te va a ser muy difícil desarrollar un proyecto entonces te va a faltar tiempo en ese caso debes conversar con la institución para poder extender y culminar el proyecto o el producto que le vas a entregar a la institución ok garabán jb buen día profesora mi proyecto lo voy a ejecutar en la misma comunidad que realice servicio comunitario existe algún inconveniente agradecido debes hacer la solicitud formal porque eso debemos evaluarlo tanto la profesora la coordinadora de servicios comunitarios como mi persona después que nosotros realicemos esa evaluación si se ajusta entonces te podemos decir que lo puedes presentar o no lo puedes presentar jorge manuel dos ramos pregunta del estado de la guayra para el pst con la comunidad y las prácticas cuando debemos iniciarlas y cuánto duran horas de cada una en cada tramo para sobre la evaluación en la solicitud debo indicar el objetivo que se desea alcanzar ok las horas están publicadas en el canal de la coordinación el documento donde está más detallado de hecho este le hice un resumen por la cantidad de preguntas que plantearon en el grupo entonces esa es la primera vuélmeme a repetir la pregunta para su evaluación para su evaluación en la solicitud debo indicar el objetivo que desea alcanzar claro debes indicar el nombre del proyecto y cuál es el objetivo del proyecto ok en manuel sierra las prácticas y el pst puede hacerse individualmente o tiene que ser en equipo puede ser individual puede ser en equipo si quedaste solo en el museo de arte contemporáneo la vas a presentar individual si es un equipo de cuatro personas que están en el 6 cpc pues lo presentarán en equipo ok denis bausa profesora una pregunta donde puedo comunicarme con este grupo que dijo para hacer el proyecto a distancia en puerto ordaz no en el caso de puerto ordaz para el trayecto 2 ese fue una propuesta de un profesor que tenía algunos proyectos y se los presentó a los participantes ellos decidieron escogieron el proyecto y por eso lo están realizando a distancia ok no hay más preguntas los presentes tienen preguntas dudas aprovechen esta es la oportunidad mi nombre es edu y sonriso ya yo culminé las horas de las prácticas laborales sin embargo no pude culminar el proyecto debido a las pocas semanas que tuve por el horario que me presentó la empresa es la misma pregunta similar a la que ya se realizó el proyecto no se pudo culminar pero la empresa quedó satisfecha con la parte del proyecto que yo elabore debido a que tiene que ver con la actualización del software y la determinación de que computadoras se iban a actualizar yo planteo en el proyecto que no lo pude culminar o planteo como si estuviera culminado con la con es decir con el proceso que yo realicé en tu caso fue bien específica te planteé que conversarás con la empresa porque ellos fueron muy receptivos contigo este para que ellos te dieran chance de poder culminar ese proyecto porque la idea no es dejar un proyecto inconcluso sino entregar un producto y esa es la idea y recuerda que está tu reputación como profesional y también el respaldo de la universidad entonces la recomendación es que hables converses con ellos quizás puedas terminar el proyecto a distancia o ir a lo mejor no todos los días de acuerdo a tus circunstancias que vas a presentarte uno o dos días a la semana para darle final el cierre correcto al proyecto con respecto a los lenguajes de programación cada trayecto los va a fortalecer o los va a les va a permitir desarrollarse en un lenguaje de programación diferente en el trayecto uno no están trabajando con python o piton realmente porque hablamos en español en el trayecto dos trabajarán con árabe en el trayecto tres trabajarán con ionic y en el trayecto cuatro trabajarán con solita entonces no puedo sacar el lenguaje de programación del trayecto cuatro para dártelo todo en el trayecto uno en el trayecto dos es un proceso una carrera de cuatro años y vas a ir poco a poco avanzando van a tener opción si está incluido lo que tiene que ver con blockchain este y de hecho la inteligencia artificial también se ve como aquí en la uneti como materia obligatoria a diferencia de otras universidades que la dan como una electiva aquí no es electiva aquí sí es porque sí entonces les estimulo pues a que descarguen o usted busquen el documento rector y puedan leerse la documentación porque de verdad que el currículo los contenidos desarrollados en la uneti si son disruptivos de hecho ayer conversando con algunos de los chicos que les doy proyectos sociotecnológicos les indicaba que en ninguna universidad en ninguna universidad venezolana se va a conseguir que el área de soporte técnico la tienen casada con el desarrollo de las habilidades suaves en ninguna universidad entonces eso es muy propio de nosotros como institución le estamos dando ese valor agregado que no lo van a conseguir por mucho que esté adelantada la otra gracias y bueno bienvenido todo una vez más un segundito para darle respuesta a a edumar fíjate edumar si somos una universidad totalmente disruptiva tanto es así que antes de que haya egresado la primera promoción de ingenieros ya funcionan nuestros posgrados los pnf a tenemos ya funcionando cuatro de ellos y uno es de tecnología blockchain particularmente es el posgrado que yo coordino casualmente a tu pregunta no también ya publicamos una oferta académica que es válida para todos con una cantidad de cursos diplomados que esta universidad está ofreciendo a la comunidad y por supuesto la primera comunidad son ustedes dentro de esos cursos tenemos algo uno que tiene que ver con solidity con contrato inteligente y con tecnología blockchain y tenemos economía digital que en economía digital también hay algunos contenidos de la parte de tecnología blockchain porque la tecnología blockchain la tenemos que entender como todo lo que es la tecnología no nada más criptomoneda tecnología blockchain no es criptomoneda no tecnología blockchain justamente una cadena de bloques que te permite a través de la programación cubrir proteger incluso cualquier tipo de documentaciones nuestros estudiantes ahorita del posgrado están desarrollando unas investigaciones bien interesantes referidas a eso que en el momento que las publiquemos creo que para julio de este año eso está listo sería bueno que ustedes las consultarán inclusive viene un proyecto de tecnología de hacer o crear una cadena de bloque propia de la unete para proteger la certificación de sus notas y sus títulos eso no lo tiene ninguna universidad lo vamos a tener ya nosotros con todo el empeño y el apoyo que hemos tenido posiblemente ya funcionando en septiembre porque tenemos que esperar que la persona que está desarrollando este trabajo especial de grado lo presente primero y una vez que esta persona presente su trabajo entonces lo vamos a ejecutar acá en la universidad así que si está abierta la opción van a venir otros cursos van a venir otras electivas lo importante es que estén ustedes en contacto vean en las redes la oferta académica si les interesa algún curso bienvenido algún diplomado que no exija el título del ingeniero si ustedes todavía no lo tienen si no exige el título también son bienvenidos compañero hay algo importante lo dice la oferta el curso se abre cuando tenga 10 inscritos ok por eso no le podemos poner fecha ya comiencen a inscribirse en lo que completemos 10 arranca el curso me da como una cosa interna muy delicada pues resulta que todo el mundo tiene menos años que yo le decía a la profesora que hay muchos jóvenes y es que bueno eso es la que me gusta mucho que eso sea así no y los no tan jóvenes me gusta más todavía porque la idea es que somos personas de aprender de aprendizaje y que no nos brindamos una de las características de nuestra universidad disruptiva es esa la apertura para todos tenemos estudiantes incluso con distintas discapacidades entonces son tenemos esa apertura lo otro que quería decirles invitarlos este es su universidad algunos sé que viven retirados pero en cualquier momento pueden venir nos van a encontrar acá estos espacios también son suyos la virtualidad no implica que no pueden venir aquí no cada vez que quieran si alguien permanece aquí todo el tiempo todos los días las 24 horas al día el profesor christopher y el profesor pedro luís el otro profesor al amor estamos un poco más ocupados y al menos nos ven otros días pues tenemos días fios en que venimos pero ellos están aquí todos los días todo el día a la hora que sea entonces no vale eso es verdad de verdad a veces uno lo ve sentadito en esa computadora dice mira cristo fe como está ahí que a veces ni café no pero bueno entonces quiero invitarlos a eso que hagan en la medida de las posibilidades vida aquí también ya la profesora me informó que están incorporados en las actividades deportivas la virtualidad no niega eso que ustedes se incorporen no solamente en la parte deportiva también hay ajedrez y otras manifestaciones que nos forman como individuos y como seres humanos como personas así que están invitados a participar en todo eso y pendiente pues siempre aquí hacen que se bailó terapia y una cantidad de actividades que el que pueda venir bienvenido esta es su universidad la universidad de ustedes no de nosotros entonces la medida que ustedes hagan presencia esta universidad se mantiene se fortalece y lo más importante se da a conocer había una pregunta pedro si le geliani nieves vuelve a preguntar creo buenos días profe cuánto tiempo sería lo más recomendado que durará la fase práctica para entregar el proyecto a tiempo ejemplo tres días a la semana serían un mes y una semana para culminar las 120 horas si es de ocho a cinco la dinámica de establecer un tiempo de un mes dos meses eso va a depender del desarrollo del proyecto fíjense que cuando se les hace la carta de postulación y en el documento que se les público se indica no solamente la hora sino que se dice que de ocho a doce semanas porque porque eso es lo que dura un tramo que es doce semanas lo que debe durar el tramo sin embargo ustedes tienen los seis meses de proyecto sociotecnológico lo mínimo es eso si hay algunos que empezaron desde el primer tramo y duraron todos esos seis meses que se están desarrollando su proyecto bien no hay ningún problema eso no el desarrollo del proyecto no va solamente amarrado a las prácticas profesionales porque parte del proyecto es el diagnóstico participativo que no se incluye como horas activas en las prácticas profesionales bueno muchachos cerramos con esto gracias de verdad por venir por estar acá bienvenidos siempre a su universidad estamos a su orden hasta la próxima gracias